Música Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a este braserillo en el que analizamos lo que es actualidad. Regresamos después de un parón por la Semana Santa y vuelven nuestros analistas. Hoy es el turno de los periodistas, de los colaboradores y analistas que van a ofrecer su mirada y nos van a dar su opinión sobre temas, asuntos, noticias que a todos nos interesan. Saludo ya a Antonio González Jerez, director del diario ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? El Atlético de Madrid no juega esta semana, la Champions League solo nos queda el Madrid y tampoco el Barcelona. Bueno, pues un sufrimiento menos. Así que aquí está. Hay que mirarlo por ahí. Aquí está bien. Carlos Bermejo, periodista, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Muchas gracias. Otro Carlos, también periodista, especialista en formación, fundador de Red Quijote. Carlos Muñoz, buena noche, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Y bueno, tengo el gusto de presentarles a alguien que se incorpora o reincorpora porque es veterano, se incorpora a la terna de tertulianos del Braserillo, no es nuevo en esta casa, como digo, porque ha participado en otros espacios, es escritor, licenciado en filosofía y letras, tiene tiempo ahora porque es catedrático en jubilación de enseñanza secundaria de lengua castellana y literatura y conoce la administración porque ha desempeñado en ella diversas tareas, ha publicado también mucha poesía, narrativa y ensayo y es habitual colaborador cultural en medios de comunicación y por cierto, crítico también en el diario de Antonio González Jerez, crítico de teatro, en el diario ABC de Castilla-La Mancha. Y dentro de ese extenso currículum lo más importante es que es de los navalucinos, mi pueblo también. Querido Antonio y Jan, bienvenido al Braserillo, que espero que remuevas con la vadila, con tus comentarios y opiniones. Pues ya veremos a ver cómo están los ascuas en este brasero y bueno, pues soplaremos, removeremos y diremos argumentos que se quemen bien. Claro que sí. Que no echen humo, que den calor y no echen humo. Porque el humo del Braserillo marea. Claro. Eso nos pasaba de chicos. Sobre todo si el Braserillo es de picón. Antonio, ¿tú conociste, tuviste Braserillo en el pueblo, en casa? Sí, además una tía mía era la piconera. Fíjate. O sea que... ¿No se ve María Lola? Sí, sí. Lola la piconera. Bueno, el Braserillo sigue encendido porque la actualidad evidentemente está muy caliente. Tenemos a los Antonios y a los Carlos hoy. Y los cuatro están aquí porque están bien informados sobre la actualidad que pasa por muchos frentes, como el de la inflación. Vamos a ver. Es una inflación que no cesa, porque aunque el problema de la inflación es una cuestión de gestión de ámbito internacional, donde están presentes el FMI, el Banco Central Europeo, la propia Unión Europea, lo que está en la calle, en los bares, en los hogares, en sus casas, es que no llegamos al fin de mes. Que la cesta de la compra se ha convertido en una bolsita de la compra porque todo está carísimo. Que la gasolina, los combustibles, a pesar de los céntimos de rebaja del gobierno, sigue siendo un gasto descomunal. O que, por ejemplo, un pensionista que cobra 600 euros ha pagado en los últimos meses 400 euros de calefacción. Esto es muy grave. Y volviendo a esas siglas de BCE, Banco Central Europeo, UE, Unión Europea y Gobierno de España, la ciudadanía está esperando que se adopten las grandes medidas. Y la sensación, querido Antonio, queridos contertulios, empiezo por ti, Antonio, es que esto va para largo. Bueno, pues desgraciadamente parece que es así. Pero bueno, es el problema que afecta a todos, lógicamente, al margen de otras cuestiones que tenemos en la actualidad. Pero lo que realmente nos interesa e importa es el bolsillo siempre. Y de hecho yo creo que está en buena parte de la agenda política. Si te das cuenta, además, esta cuestión es la que ha hecho resurgir un poco a un partido que estaba de capa caída, como da el Partido Popular. Tuvo un cambio en su liderazgo, ahora con Núñez y Hijo. Y de hecho Núñez y Hijo ha fijado toda su batería de propuestas y de subir en las expectativas electorales, especialmente en lo que es lo mollar, en lo que nos interesa a todos, que es la economía y el día a día. Y de ahí, esa batería de medidas, sobre todo centrales en el IRPF, en la rebaja del IRPF, que es el pan nuestro de cada día. Es el pan nuestro de cada día. ¿Tú crees? ¿Qué sensación tienes tú, Bermejo? Que viene la inflación para quedarse un largo tiempo o que va a haber que tomar medidas que vuelvo a repetir, en Europa supongo que estarán tomando las grandes medidas, pero que a la bolsa, a los ciudadanos de a pie, a la esquina no nos llega esa sensación. Sí, yo creo que la inflación en España ha pasado de ser un problema coyuntural a ser un problema estructural. Ha perdido su condición de temporalidad para ser algo que va a ser mucho más permanente en el tiempo de lo que los economistas y sobre todo los inversores esperaban o tenían previsto, pero sobre ello, para bajar desde lo macro hasta lo micro, hasta lo hogareño, hasta lo doméstico, una cosa muy llamativa que decías tú Jesús y que Antonio hacía hincapié, y es el tema de la bolsa de la compra. Es que la cesta de la compra se ha disparado un 40% a niveles que no teníamos en España desde el año 2011, antes de esta última crisis y en las postremerías de la crisis del 2008. A ellos se une lo que tú acabas de decir, que España está teniendo un ritmo de recuperación económica más lenta que otros países como China, como Turquía, como Estados Unidos, como por supuesto Alemania y Francia, y sobre todo esto se debe a su dependencia del sector turístico tan damnificado durante la última pandemia, por lo tanto esperamos ver luz de cara a este verano después de los buenos datos de Semana Santa. La guerra de Ucrania, ahora voy contigo Carlos, la recuperación después de la pandemia y ahora la subida de precios, que dice Bermejo, está marcando una inflación que está provocando, por ejemplo, que los españoles recurran a lo ahorrado, es lo que estamos escuchando ahora, los que lo tenían, los que tenían algo ahorrado durante la pandemia. Ya escucho a jóvenes, por ejemplo, con cierta cabeza también, manifestar o plantear un plan de pensiones, incluso a largo plazo, para meter en una huchita viendo el percal, y por otro lado están las fuentes de trabajo, las empresas, que tú conoces muy bien, los autónomos, que tienen miedo también de contratar, y sabemos que es difícil poner soluciones, cuando quien tiene que poner las soluciones, repito, tienen su sueldo asegurado, les aseguro que para algunos de esos, no a todos les es complicado ponerse en la piel de los demás. Pero Carlos Muñoz, me refiero a la incertidumbre, cuando yo escucho a un joven que dice, me voy a hacer un plan de pensiones, cuando escucho a un empresario que lo estoy viendo, que lo estamos comprobando, que tú lo sabes, no contrato, porque dicen que dentro de seis meses viene la cosa peor. Es que hay miedo, yo lo estoy viendo a diario, o sea, en la calle existe ese miedo, ese miedo a decir, bueno, ¿cómo voy a tirar para adelante? O sea, efectivamente, pequeñas empresas como la nuestra, te lo planteas, ¿no? Dices, ¿necesito contratar? Dices, sí. ¿Te da miedo contratar? Dices, mucho. Me da mucho miedo contratar, porque efectivamente no sabes cómo van a venir dadas. Yo esta mañana, cuando iba revisando un poco de lo que íbamos a hablar ahora, veía unos datos de la inflación que me han hecho temblar. O sea, es que en el 2014, hace siete, ocho años, la inflación estaba al menos uno por ciento. O sea, es decir, el dinero valía un uno por ciento más. En cambio, ahora tenemos una inflación del siete y medio por ciento. Del siete y medio por ciento. O sea, es decir, hay un siete y medio por ciento menos de dinero en los bolsillos de la gente. Pero galopando constantemente desde ese 2014 hasta este 2022, de una forma galopante. Y cuando hemos aganeado un poquito más en los datos, veía que exclusivamente las tres regiones con más índice de empresas, con más fuerza empresarial, me estoy refiriendo al País Vasco, a Madrid y a Cataluña, son las únicas tres que tienen una inflación, digamos que contenida. contenida, pero el resto de España está absolutamente, junto con Canarias, pero lo de Canarias es como, digamos, iba a decir una isla, nunca mejor dicho. O sea, me refiero a que es un oasis por en materia turística, ¿no? Pero, excepto esas tres regiones, todo lo demás es una inflación que da pena. Y entonces, cuando me extraña, pues que la gente tenga miedo, tenga miedo a gastar. Y va a costar salir de ella. Es que la primera, Jesús, no es solamente salir del tema, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese chip y que se nos vaya el miedo a gastar. Pero si resulta que la gente, los que pueden gastar, no gastan por miedo. Y los que, digamos, que tienen ahorrado, pues tienen ese miedo a pagar unos impuestos que son absolutamente desproporcionados. Ahora, con la seguridad social, lo que nos va a tocar pagar a los autónomos dentro de cuatro días, ahí parece escandaloso, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, bueno, pues, virgencita, virgencita, que no te digo estoy. Vamos a decirlo, Castilla-La Mancha es una de las regiones con más inflación en España. Antonio Illán, me refiero, se refiere también, Carlos Muñoz, a la competitividad de las empresas. Porque, al final, si se contrata poco, si solo tenemos esta temporada en España, que es la que llega ahora con el buen tiempo, que es la Semana Santa que ha pasado, o el verano, cuando proliferan las terrazas y la hostelería, seguiremos hablando de un trabajo por un tiempo determinado, porque es temporal, es la temporalidad, que también va en contra de la competitividad de las empresas. O sea, que seguimos hablando de incertidumbre, o no es esa la percepción que tú tienes. Yo creo que la incertidumbre es general, porque la inflación no es una cosa local, ni siquiera de un país, sino que es algo global. Sí tenemos en España un poco más de inflación que en la zona europea, tenemos unos índices mayores, porque la energía en España es más cara que lo que repercute en la zona europea, y buena parte de la inflación viene dada por el aumento del precio de la energía. Pero estamos en una situación de incertidumbre, y va a haber una cuestión clara en España, que ahora digo, incertidumbre, porque no tenemos claro todavía el estado de la guerra de Ucrania, y cómo se están involucrando países, y no tenemos claro lo que está pasando con los puertos chinos, porque uno de los problemas más grandes para el funcionamiento de las empresas es que la logística está fallando, entonces está fallando mucha materia prima, y ha habido empresas que han tenido que cerrar, no por problemas laborales, ni por problemas de otro tipo social, sino porque la materia prima con la que trabajan no les llega. Entonces, mientras no solucionemos el tránsito, el transporte, y no solucionemos, no veamos claro lo de la guerra de Ucrania, porque parece que la pandemia, salvo que los chinos se han cerrado otra vez, y también eso está influyendo, pues eso nos crea una inseguridad o una incertidumbre de a ver cuánto se puede alargar. Por otra parte, en España, si decimos que la energía nos aumenta los índices de inflación, el acuerdo este que ha llegado España y Portugal para topar, como dicen ahora, el precio de la energía, pues puede hacernos que nuestra inflación sea muy parecida a la de los países de la eurozona. Y una cosa que tenemos en contra también nosotros es que los impuestos de España sobre los carburantes y todo este tipo de energías son bastante más grandes que los impuestos de Europa. Yo creo que el diagnóstico, yo creo que está bien claro, la inflación ha laminado de manera importante la capacidad de gasto y de ahorro, porque todos tendemos al ahorro, como es algo natural, de las familias españolas, y sobre todo, como es lógico, de las más vulnerables. Pero una vez hecho el diagnóstico, que es clarísimo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer y quién lo debe hacer? Yo he dicho quién en el enunciado. Esa es la cuestión. Estamos en manos de las personas. De Europa, de Europa, de Europa. Si hay alguien que lo pueda hacer, que es el gobierno. Porque nos podemos lamentar permanentemente en diagnosticar la situación que está bien clara, pero ¿qué se puede hacer? Bueno, a ver, a ver, ¿qué hay que hacer? Carlos, te dejo ya a los plantos una cosa. A ver si le podemos contestar a Antonio. Yo, además, sabe Antonio, Antonio Illan, que le aprecio un montón, pero no podemos cargar solo con el tema de Ucrania esa subida de la inflación y del precio del carburante y del precio del gas y de la energía, puesto que, de verdad, si fuera así, no tendríamos del menos uno al más siete y medio que hemos ido subiendo, pero en una línea, literalmente, como si fuera una U, la inflación del menos uno al más siete y medio. Eso ha pasado desde el 2014 hasta el 2021, sin que nadie, nadie, ningún gobierno, desde esa fecha, no estoy culpando solo al gobierno actual, que es el encargado de superar esa inflación y el encargado de solucionar este problema, pero la guerra de Ucrania no estaba en el 14, ni en el 15, ni en el 16 y, en cambio, subiendo en estos últimos seis, siete, ocho años, ha ido subiendo de una forma galopante, por lo tanto, tenemos que hacer algo y es quien le toca ahora es al gobierno. Ha subido en todas partes, es decir, no ha subido solo en España, eso digo que es global, pero hay casos muy curiosos. La inflación en Estados Unidos, por ejemplo, depende mucho de la escasez de mano de obra que están teniendo, o sea, tú te imaginas. Se buscan albañiles allí. O sea, que en Estados Unidos hay escasez de mano de obra. Hay construcción, sí. Aquí, por ejemplo, en España, lo escuchaba esta mañana, hay cantidad de oficios que están no pudiendo trabajar, porque escuchaba esta mañana al relojero de patrimonio nacional que se jubilaba, es que somos una familia, es que en España no hay una escuela de relojeros. Antonio, hemos dicho muchas veces aquí que hay mucha gente con muchas carreras y poca formación profesional. Se pierde. Ahora mismo es muy difícil encontrar un jazzista, un albañil, un tapicero, porque se van jubilando, carpinterías ya no hay, artesanos muy pocos, y luego camareros, como dicen los empresarios de la hostelería, que quieren ganar ya casi como un astronauta y que más, porque claro, como se necesita mano de obra dentro de la hostelería a la que hemos acostumbrado en España, vivimos en una comunidad autónoma y las comunidades autónomas tienen transferidas, Antonio, por eso, a ver si tu pregunta tiene respuesta, tienen transferidas competencias en materia económica, como hacienda, economía, infraestructuras, etc. Os planteo, venga, a ver, Carlos Bermejo, ¿qué puede hacer un gobierno autonómico para tratar de paliar esta negativa circunstancia que estamos viviendo y que medidas inmediatas y a medio plazo se podrían implementar también aquí en el territorio cercano en las comunidades autónomas? En un gobierno autonómico el margen de actuación está muy limitado, pero en un gobierno central, en un gobierno nacional, es el único que puede poner coto a la inflación. ¿Y cómo se hace? Solo con una medida, que es rebajar a los ciudadanos de la presión fiscal, es decir, hablando en castellano, reduciendo los impuestos. Hemos, como decía Antonio antes, analizado todas las causas. Hemos citado, y Jan decía, el tema del problema logístico global. Carlos también analizaba antes y decía que había regiones españolas como por ejemplo el País Vasco en las que la inflación era menos, pero paradójicamente en el País Vasco están cerrando muchas empresas dedicadas, sobre todo a la metalurgia, por este problema de la logística global. Hemos hablado de la guerra de Ucrania, pero es que tenemos que abstraernos de eso en lo que no podemos actuar para dedicarnos a lo que efectivamente sí que puede hacer el gobierno de España. Y yo creo que lo único que se puede hacer ahora para aliviar al español de esa presión de la inflación es aliviarle el impuesto. Antonio, A propósito de impuestos no creo que sea una bajada de impuestos sino una actuación más progresiva en los impuestos porque aquí mientras un autónomo o un ciudadano medio y tal tiene una tasa de imposición muy alta las grandes fortunas no han logrado todavía ponerles un impuesto a los que más ganan y las empresas hay cantidad de empresas que pagan un 3% y cosas así, ¿no? O sea que los que tienen unas ganancias muy claras resulta que tienen una imposición que no se les está atacando se les está regalando mientras que a los demás pagamos el 21% o la cultura por poner un ejemplo tú haces un concierto y pagas un 21% Apuntaría con cuatro notas que en mi periódico hoy tiene, por ejemplo una de ellas sería bajar las retenciones que se aplican a todos los trabajadores con rentas inferiores a 40.000 euros que son el 80% de la delegación de IRPF una IVA de la energía al 4% otra medida reducir ministerios que yo creo que son y direcciones generales y lo último en los fondos europeos derivar 5.000 millones en incentivos fiscales es decir que hay si coges de aquí de allá por lo menos que el ciudadano vea cierta inquietud por parte de los dirigentes políticos que hacen toman medidas déjame que de un pellizquito de la política que vamos a hablar mucho de ella esta noche creéis como ha reflejado Carlos Muñoz creéis que como ha reflejado el nuevo líder del Partido Popular Alberto Núñez Fijo sería posible en Castilla-La Mancha llegar él ha dicho que se pudiera hacer pactos de Estado ¿no? para recuperar ahora desde la oposición junto con el gobierno pero sería posible en Castilla-La Mancha llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos para aplicar medidas no tengo la menor duda o sea es más ¿crees que es posible? si no no creo que sea posible no creo que sea posible creo que se va a dar o sea creo que se va a producir que efectivamente en todas las elecciones que haya en el que la suma PP Vox de la suma bueno eso por supuesto yo lo que estoy diciendo es que ahora mismo que se ponga el PP configuración el PP y Ciudadanos y el PSOE en Castilla-La Mancha en las Cortes y si pongan de acuerdo y si venga vamos con una batería de medidas creéis que no vamos a decir yo asisto cada día a las declaraciones de un partido de otro aquí en Castilla-La Mancha el PP exigiendo reclamando bajada de impuestos y en el Partido Socialista diciendo que son unos demagogos y hasta ahora lejos de producirse un acercamiento se produce cada vez una confrontación mayor cada día que pasa más enfrentados entonces siempre es así o sea el PP siempre salvo con la época de la última fase de Rajoy donde bueno no se produjo pero que en el ADN del PP siempre ha estado el bajar esos impuestos y en el ADN de los partidos más de la izquierda por eso por eso ha dicho por eso ha dicho en la última elección no a ver en Castilla-La Mancha venga muy sencilla y muy breve tiene que ser la respuesta no sé no sé si sucederá sí que deseo que sucediese explico abogo por una política más de gestión que de gestos por lo tanto si la evolución natural del voto en Castilla-La Mancha va hacia un bloque de centro-derecha y el Partido Popular ya se ha posicionado como un partido de centro plenamente de centro después de una reforma que inició Casado perdón y que parece que Núñez no quiere enmendar y Vox está claramente definido ideológicamente como un partido de derechas no vería yo cuál sería el problema en que gobernase una fuerza de centro pero me estoy cambiando los temas que esa no la pregunta si eso va a venir luego eso está en la escaleta luego la pregunta es ¿se va a entender el PP de Castilla-La Mancha de hoy no el de las próximas no le queda más remedio ya lo haremos que veo que tenéis ganas de hablar los carlos tienen ganas no tengo argumentos para decir que si quiere gobernar no le queda otra otra estrategia creo que para con Núñez tiene razón pidiendo la bajada de impuestos en Castilla-La Mancha es necesario y Antonio dice que no que no se puede bajar impuestos y el PSOE es un mantra que se han inventado las derechas todas eso de que de que la bajada de impuestos es un bálsamo yo creo que los impuestos deben ser deben ser justos hombre si hay hay menos impuestos hay más gasto Antonio claro la gente gasta más quiere decir todos los estados que tienen un estado de bienestar social deben tener asentado como son los estados de Europa pagan muchos impuestos pagan muchos impuestos a ver como educas a 46 millones de personas porque esos estados hay casos de administraciones que han bajado los impuestos y les ha ido bien pero es que por ejemplo como dice el ayuso que cuando se plantea una subida de impuestos a los ricos por así decirlo ya con esa palabra dice que no se va a castigar al que prospera digo no 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 si no es un castigo que pague un impuesto justo uno que prospera es igual que lo tenga que pagar yo o que no lo pague el que yo estoy de acuerdo contigo que sean impuestos justos pero si son injustos habrá que hacer los justos si son injustos hay que hacer los justos Antonio no con el mantra hay que bajar impuestos y esto lo soluciona pero me gusta si bajo impuestos no puedo sostener los servicios sociales que estoy dando y los servicios sociales ya nos estamos quejando todos de que si nos atienden en la sanidad por teléfono de que si para hacienda tengo que coger cita de que si no hay servicio no hay servicio entonces a que contradicción llegamos mira Antonio yo pienso que el gobierno no puede fijar el precio del gas no puede pero si que puede fijar los impuestos sobre el precio del gas por lo tanto en lo que tiene margen de actuación el estado vamos a dejarle que nos alivie de esa presión el impuesto de sucesiones y donaciones es justo el impuesto de sucesiones y donaciones es un disparate es un disparate y en todos los lugares de España ningún impuesto que yo tenga que pagar un impuesto justa y progresiva bueno pero si es justa y progresiva es subir a 600 y 700 seguros a un autónomo esa es una cuestión es una cuestión regional regional quiero decir que es lo que me parece una barbaridad que yo voy a madrid y no pago y voy a Andalucía y pago en Andalucía hay mucha gente que está renunciando a sugerencia antonio antonio para la excelencia antonio para el permitirme es que estoy en una cuestión ahora mismo práctica y personal pero permite la herencia de una tía para unos cuantos sobrinos y tú sabes los impuestos que hay que pagar es mejor que la herencia donable que queda nada tengo que andar tengo por ciento tengo que andar con las peticas los carros una cosa el 25% como puede pagar un 25% esa circunstancia que apunta a Illan la publica el diario a veces muchas veces muchos días aparece muchas veces y todos los medios de comunicación en España de la fuga de personas que se empadronan en la comunidad de Madrid porque precisamente se evitan esos impuestos o de empresas de Cataluña por ejemplo que se están yendo a Madrid porque evidentemente Ayuso como dice Antonio pues al final está haciendo una política económica fiscal moderada o tirando a la baja que abre las puertas y claro por eso es un paraíso pero es que además se lleva la ganancia porque hay que aprender hay que aprender de aquello que funciona y reclama pues de gente que acude a esos territorios porque si no al final si se va la gente a Madrid con quien se queda el resto de comunidades Carlos con más pobreza muy breve para relajar el debate pero que tiene que ver con lo que habéis dicho de Ayuso este pasado sábado he estado en Madrid en el Teatro Capitol viendo un monólogo fantástico de Goyo Jiménez y hizo una broma de Ayuso que nadie rió y él se quedó sorprendido y él reflexe y dice creo que no debo de meterme nunca más con Ayuso en Madrid Carlos fijaros el poder de los cuatro para terminar porque nos vamos al primer bloque está interesante la cosa siempre que hablamos de impuestos Antonio lo sabes aparece la polémica no hemos dicho que tiene que desaparecer para tener el estado de bienestar que tenemos que es incomparable con otros países con otros muchísimos países del mundo creo que estamos en jauja por así decirlo pues creo que evidentemente a lo mejor la moderación en los impuestos podría crear no sé yo tampoco soy experto y no soy de números podría crear un poquito más de gasto yo cuando escucho a los portavoces de todos los gobiernos regionales siempre dicen hemos aumentado estamos aumentando bueno aquí veo que la cosa está equilibrada para la parte de la que sí que pide una rebaja de impuestos bueno vamos a hablar de lo que ya ha comentado Antonio a la vuelta de la publicidad no se nos vayan además tienen ustedes ahí unas buenas recomendaciones publicitarias que les vamos a ofrecer muy interesantes porque efectivamente los sindicatos han puesto en la picota ahora mismo al gobierno de España los sindicatos UGT comisiones sobre asís de sí diciendo que está casi en ruina la seguridad social por la nula atención que se está teniendo con nosotros los ciudadanos enseguida aquí en el Braserillo otro tema que preocupa y mucho a los ciudadanos a la gente a los empresarios también es el que vamos a tratar ahora los sindicatos que aquí por cierto hemos manifestado que no sé precisamente no se manifestaban mucho cuando ha caído lo que ha caído en sectores como el transporte la sanidad los profesores los trabajadores etcétera bueno han denunciado que el gobierno central ha generado una situación de siniestro total como lo oyen en la seguridad social comisiones obreras UGT y CESIF en el sindicato de los trabajadores también públicos han criticado duramente la falta total de personal en la seguridad social española que ya saben ustedes que era y lo sigue siendo es un bien idolatrado antes dicen ahora los sindicatos que algo que están sufriendo millones de españoles es el teletrabajo que en muchos casos ha venido para quedarse y es que estamos comprobando porque así lo denuncian muchos ciudadanos en la seguridad social en la agencia tributaria en hacienda en ayuntamientos en muchas administraciones en la atención primaria como digo también muchos médicos atendiendo por teléfono que se ha instaurado como algo normal el teletrabajo o la no presencialidad claro vamos cada uno por carriles diferentes resulta que grandes empresas pequeñas empresas comercios autónomos dejan de teletrabajar se ponen al día siguiente a funcionar siguen funcionando pero la administración como la seguridad social siguen desde su casa y en la mayoría de los casos sin atender o tardando mucho los sindicatos a los que una gran parte de la ciudadanía achaca el no ser muy ruidosos como antes les decía ahora están muy reivindicativos en tiempos yo creo necesarios ahora se han se han puesto el grito sí que han puesto el grito en el cielo en esto que denominan que está pasando la obligatoriedad encubierta hacia la atención telefónica y telemática y están denunciando Antonio González Jerez que hay muchos problemas que no se están solucionando a los ciudadanos bueno eso lo sabe los ciudadanos y en estos momentos pues se corre el riesgo de ir al entierro de la seguridad social bueno yo creo que si la administración quiere que la ciudad no vaya a la normalidad la administración también tiene que ir a la normalidad es decir lo que vivimos anteriormente yo estoy de acuerdo en que una experiencia que ha habido en este país bueno y en todo el mundo brutal como ha sido el teletrabajo hay que aplicarla para aquellas cuestiones que realmente te puedan aportar un valor a tu trabajo pero es que en el caso que estás hablando de la seguridad social me parece que es primordial una atención personalizada en la medida de lo posible o sea no puede ser mira antes de venir para acá una compañera de trabajo ha hecho el ejercicio porque le he comentado este asunto y ha hecho el ejercicio porque me decía mira yo llevo pero semanas intentando comunicarme con mi centro médico imposible y le ha hecho delante delante de mí la prueba con el móvil resultado una vez más cero claro no se puede exigir al ciudadano que vola a la normalidad cuando tú no lo haces es que me parece de cajón me parece que es lo justo lo que hay que hacer Carlos si me daña de los sindicatos denuncian que es el gobierno de Pedro Sánchez el que ha generado esta situación de siniestro total en la seguridad social y critican sobre todo una cosa muy importante la falta total de personal que también parece ser que la atención primaria se queja también el sindicato médico es decir la atención telefónica y telemática sin atender a los ciudadanos y que faltan 7.800 personas 7.800 profesiones faltan en España leía un dato esta mañana que decía que los próximos 10 años se va a jubilar el 40% del personal de la seguridad social de todos los servicios relacionados con la seguridad social lo cual es importante tener en cuenta que necesitamos incentivar esa hucha de la seguridad social para contratar nuevos profesionales lo que estamos hablando ahora mismo de la importancia de mejorar estos servicios es que es absoluto lo que no podemos hacer es que si ya antes nos quejábamos decir no es que voy al médico y es que están conmigo 3 minutos los famosos no sé si os acordáis yo he escrito 100 veces de esto por lo menos 10 minutos déjame con cada paciente y ya estábamos intentando soñar con que a ver si el médico me ve 10 minutos bueno pues ahora ya no es que te vea 10 minutos ahora es que me vea lo cual ya es que estamos llegando a unos extremos que es que es dantesco la prueba ha sido cuando ha habido gente que no te cojan el teléfono con COVID personas personas que han estado contagiadas con COVID y que han recibido llamadas telefónicas para ver cómo está usted si le han llamado permíteme que te digo una cosa en esas yo cogí COVID en navidad igual que creo que tres cuartos de España a mí cuando me llamaron para ver cómo estaba yo ya había salido negativo hace 10 días o sea que decir o sea lo que no podemos hacer es que tú llamas porque tu hijo está mal y llamas al pediatra y te dicen pases usted dentro de 8 días y no es que dentro de 8 días no hace falta dentro de 8 días ya he curado a mi hijo no se está atendiendo como antes de la pandemia en administraciones municipales en atención primaria en agencia tributaria en otras administraciones también ahora sí que tengo el dato aquí dicen los sindicatos que hay 7.468 puestos sin cubrir un 24% de los puestos están sin cubrir en seguridad social y casi dos tercios de la plantilla se va a jubilar en los próximos 10 años o sea el problema y va a Carlos Bermejo que tienes que decir algo pero Antonio la respuesta que has dado en el primer bloque diciendo es que para tener impuestos perdona tenemos impuestos para tener servicios y entonces no estaba preparado porque no sabía tu respuesta ¿no? pero está claro Carlos que estamos pagando impuestos la hucha del gobierno se sigue seguimos metiendo allí y los servicios están decrepitos casi ya seguimos pagando impuestos el ciudadano medio sigue tirando de su ahorro para poder subsistir y con respecto a lo que decías de que si la seguridad social ha desaparecido yo creo que la seguridad social hoy en día ha muerto y permíteme ampliar el término seguridad social a todo tipo de administraciones no solamente al médico sino el registro civil la delegación de la junta el censo municipal no encuentro la oficina de empleo en la que tienes que pasar tu revisión a las que tienen la desgracia de estar en el paro que hoy 26 de abril del año 2022 tengamos la administración limitada su acceso limitado al ciudadano yo no le encuentro ninguna lógica porque puedo ir a un restaurante puedo ir a la misa puedo ir a la discoteca puedo ir al gimnasio puedo ir a la piscina el carril privado y resulta que yo voy a censarme en mi municipio y me dicen no, 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 perdón usted no puede tiene que pedir cita telemática y esto abre un debate que permitidme que introduzca que es el de la brecha digital y el que no sabe o no tiene acceso a lo telemático y a la persona que no tiene internet en su casa o que no sabe funcionar en internet porque tiene 65 años y no es nativo digital a ese señor no es que se le esté limitando es que se le está hurtando es que hay gente que no tiene whatsapp la gente mayor claro no tiene móvil con internet no tiene ordenaciones no tiene internet muy breve que está esperando muy breve a mí hace una, dos, tres semanas no me dejaron pasar a un museo de patrimonio nacional porque decían que con dos semanas porque con motivo del COVID no podían tocar dinero es que vamos a ver yo creo que ya es pasarse perdón esto y no perdonada venga que tiene que hablar la oficina que en Talavera de la Reina visa el pasaporte el abono transporte Talavera Madrid no permite el pago con tarjeta de crédito solamente lo piden en efectivo la mayoría de la gente joven que utiliza ese servicio no lleva dinero en efectivo ahora vamos a hablar de los autobús de línea Antonio Illan si bueno esto no es una cuestión solo de las administraciones públicas en todos sus niveles estatal autonómico y local porque en todas se han puesto creo que el teletrabajo que en un momento fue necesario pero que después creo que se ha exagerado en su permanencia ya no toca ya no toca pero también está ocurriendo en todo lo que es la economía privada porque si tú ahora te vas a un pueblo los bancos se están cerrando o sea que no tienes una manera de acercarte a sacar tu dinero quiero decir en muchos pueblos se están cerrando pero se han puesto las pilas eh cuidado que se han puesto las pilas pero es que la sanidad privada está ocurriendo lo mismo es decir no encuentras yo voy a revisión cada seis meses por la cuestión de la glucosa bueno pues para la próxima ya no tengo médico en Toledo yo soy de Muface no tengo médico en Toledo tengo que hacerlo con uno de Madrid vía plasma o sea sí lo tengo y para eso que tenga abierta la consulta y que me den una vez al mes a la actividad privada se le puede censurar lo que porque y si uno le quiere cerrar pues cierra pero la administración pública que pagamos todos estoy de acuerdo que la administración sujetamos todos debe volver a lo presencial en todo aquello que la ciudadanía necesite de presencia es que lo que más se necesita y en lo privado también quiero decir antes de venir a pandemia ya había los problemas habituales siempre lo comentábamos los comentábamos pero es que ahora yo creo que se ha aprovechado para pero no se puede aprovechar para hacer un topicazo de decir no la culpa la tiene el gobierno central cuando la mayoría de estos servicios están descentralizados a las comunidades el tono si hay un mal servicio que no lo decimos nosotros que no lo decimos los sindicatos del gobierno porque un gt de comisión de obreras son sindicatos de empresa han cogido una canción de siniestro total bueno entonces el gobierno tiene razón estoy de acuerdo me da lo mismo la administración que sea la administración y lo privado creo que se ha ido dos o tres pasos por delante en esto de alejarnos lo presencial de lo que es el servicio a la persona tanto en lo privado como en lo público y eso no puede ser dentro de la seguridad social centrándonos en lo que ha sido la espita de esta noticia que no es de ahora que es de hace varios días y que antes de Semana Santa ya pensábamos aquí desarrollarla pues la ciudadanía a la que deben prestar sus servicios tienen limitados esos accesos a las oficinas que se desplaza esa atención como opción perversa yo creo hacia la atención telefónica y telemática restando a la opción de la atención presencial con las dificultades como ha dicho aquí Bermejo que ahora tiene muchas empresas porque hay muchos ERTE todavía bueno vamos a recordar el ministerio de Yolanda Díaz como petó y la seguridad social de la que depende el ministerio de trabajo como petó porque fue el colapso absoluto que cuando más se necesitaba que las empresas no podían pagar a sus trabajadores porque la seguridad social bueno pues esto no sé cómo continuar pero aquí está diciendo la gente una cuestión vital nunca mejor dicho estamos hablando de la sanidad que es nuestra vida es que no pero es que dice pero es muy importante lo que dice Bermejo es que hay muchos sectores de la ciudadanía que no disponen de medios telemáticos para relacionarse con la seguridad social y es esa brecha digital como tú bien dices es un muro esa no utilización de la gente de Pan Mayor por cierto a ver qué os parece la noticia de esta misma semana aquí en la provincia de Toledo aquí donde estamos haciendo el programa en Tele Toledo y no solo en Toledo sino también parece ser que esto es común en toda España que es un país de cultura de autobús interurbano que la gente hemos ido o bien en la sepuletana o en el galeano bueno pues es un país de cultura de autobús la gente viaja en los coches de línea y se está también denunciando por parte de bastantes alcaldes de la provincia de Toledo que los horarios de esas líneas de autobuses vamos yo no voy a poder ir a sacar nada a Hacienda a partir de hoy ni voy a poder montar a Hacienda porque vamos me voy a echar me estoy haciendo amigos pero bueno todo sea por ustedes señores esas líneas no están llegando a las poblaciones porque continúan con los mismos horarios restringidos que durante la pandemia aquí nunca mejor dicho lo oficial los horarios van por otro carril y la gente vamos por otro la gente ya hace vida habitual y la gente tiene que tomar su coche de línea pues hay también horarios restringidos en muchas poblaciones de la provincia y de Castilla-La Mancha y no nos están facilitando las cosas fijaros como se han puesto yo creo Antonio que se han puesto mucho las pilas lo de los bancos con lo de no atender porque algunos siguen algunos siguen pero la gente va a buscar otros bancos que la atiendan y que sí que abran como hay muchos casos personalizadamente es decir Antonio yo creo que esto es una carencia que tenemos ahora mismo y no sabemos por qué por qué crees por lo que dicen los sindicatos porque falta gente bueno que falta gente es evidente es evidente que falta gente faltan médicos falta falta personal son unos profesionales como la copa un pino y atienden lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades pero hasta donde donde no se puede llegar no se puede llegar yo creo que falta falta personal Carlos muchos servicios falta personal fijo sin negar la mayor de que y los sindicatos han puesto las cifras hasta del personal que se necesita también falta gente en el censo municipal también falta gente en la delegación de hacienda que ha cerrado en mi ciudad en Trabaja de la Reina también falta gente en correos también falta gente en la delegación de la Junta también falta gente quiero decir ¿y por qué no abrimos la tarde? porque hemos ido perdiendo ciertas cosas de calidad de vida que hemos excusado en el tema de la pandemia y que se han dado cuenta de que se vive mejor de esta manera y entonces han dicho pues vamos a quedarnos así ¿y las empresas privadas eso es inviable? es inviable es que si no la empresa se va al garete ni se plantea hablamos de la sanidad y de derechos fundamentales se hablaba también Jesús del tema del transporte terrestre de viajeros eso es lo que ha dicho antes si ya las empresas privadas pueden cerrar o abrir no perdón es que hay una concesión que depende de la administración pública que conceden la subasta de un itinerario a una determinada empresa en función de que cumpla unos requisitos y esos requisitos son la itinerancia y durante el descanso que habéis hablado hablando de sanidad yo planteaba y si desapareciera la sanidad privada esto ya sería insuficiente porque es totalmente necesaria y se complementa la pública es la obligada y la que todos todos queremos pero si faltara esa vamos he tenido ahora a mi padre y a mi madre ambos ingresados y los propios médicos el propio personal era el que el que nos decía nosotros es que es dantesco o sea es que dantesco que efectivamente yo no pudiera acompañar no pudiera esperar a que saliera mi padre del quirófano por el COVID era ridículo que yo teniendo a mi madre mala no pudiera estar en la sala de espera acompañándola hasta que lo atendiera un médico no es que es por el COVID al final bueno pues se impone la lógica excepto en un caso de cuyo nombre no quiero acordarme y al final ellos mismos se saltaban la norma insisto el propio funcionariado se saltaba la norma que les estaban imponiendo porque admitían que era ilógica o sea es que no tiene ningún sentido y ellos mismos decían no no esto no puede ser y se saltaban es que el primer problema también es para los funcionarios cuando tienen que hacer como por ejemplo casos de personas que hacen el trabajo de cinco ahora mismo porque falta personal pues también para ofrecer son las cosas que luego cambian gobiernos y que en las elecciones por la gente decide pues que estén estos y que estén los otros y vamos a entrar en política porque me gustaría saber qué radiografía hacéis ligándolo con un tema más cercano más local de lo ocurrido en las elecciones del país vecino de Francia este fin de semana el ascenso de partidos más a la derecha algunos lo tachan de ultras nosotros lo tachamos de más a la derecha al igual que hay que calificar a la izquierda ultra y que tampoco la calificamos como ultra pero lo que está claro es que en Europa hay un cambio de tendencia o un giro más a la derecha huyendo del centro y os quiero plantear dónde y por qué una señora llamada Marine Le Pen la heredera en el país galos de lo que su padre ya sembró hace mucho tiempo Jean-Marie Le Pen pues ha pegado un zarpazo importante y nacionalista que ha cosechado casi un triunfo en su país con datos históricos del 41,4% acercándose al 50% de los franceses que este domingo pasado acudieron a votar lo hicieron por la agrupación nacional curiosamente AP de Marine Le Pen también ha habido un 28% de abstención Antonio leyendo Presa Internacional pues muchos analistas y medios de comunicación coinciden y tienen una conclusión que además es muy simple nadie ha sabido dar respuestas a una Francia en transformación y la derecha de Le Pen y su discurso ha pesado en Río Revuelto ¿este es un aviso para toda Europa? Hombre desde luego que las tendencias políticas están a la orden del día dentro de nuestro país por ejemplo hemos tenido algunas elecciones en comunidades que apuntan a esos bloques pero en Francia yo creo que lo que ha pasado es que la izquierda ha votado a la derecha muy sencillo o sea ¿quién ha votado a Macron? pues el funcionario la gente con una renta apañada por decirlo así y sin embargo a Le Pen le ha votado la gente obrera y de gente del campo y muchos jóvenes es decir lo que entendíamos por la izquierda tradicional ha votado a la derecha o incluso ultraderecha o sea son cosas que pasan si trasladáramos lo de Francia aquí significaría que por ejemplo el Partido Popular y el Socialista casi desaparecerían Macron que es una marca es una marca personal y la otra derecha entonces esto se está revolucionando bastante para que la gente lo entienda es que en Francia el PP prácticamente no existe y ahí es voy a hacer el panorama y el socialismo está en horas bajas por eso por eso haciendo una una comparación no es no exacta exacta pero para que la gente lo entienda es que en Francia Le Pen que es lo que llamamos la ultraderecha es que lo que llaman o lo que llaman la ultraderecha no es así es que a la derecha de Le Pen hay un partido muy potente y allí ha sido Macron que digamos es Ciudadanos luego está Le Pen que digamos es Vox pero que es que el tercer partido que es Podemos que tampoco es así en Francia es el que ha dado la victoria a Macron pero es que ahora se está planteando en las legislativas que van a ser en junio se está planteando que se una el grupo de Le Pen con el grupo de realmente la derecha derecha francesa que vamos a ver que es lo que pasa alguna salvedad sobre es que podría darse la circunstancia de que las presidenciales las tuviera Macron y las legislativas no las ganara el equipo de Macron alguna salvedad y por esto me llamarán facha yo lo que sea que siempre cuando no le gusta a uno lo que no llaman facha no a ti a mí Antonio no me gusta el lenguaje inclusivo en esto de la ultraderecha para unos y para otros porque también hay casos en España que quizá para mucha gente yo eso no opino sobre eso ven que la izquierda que hoy está gobernando en España por su antidemocracia o tintes antidemocráticos también puede ser una ultra izquierda pero es que solo se le tilda de esa manera es muy conservacionista a Putin que utilice Rosas efectivamente a ver el tema es apasionante Antonio Illán la evolución indica también pues una fortaleza de la derecha de este partido del partido de Le Pen que ha cuajado pues como están diciendo Carlos Muñoz y Antonio en un elevado respaldo a su programa y en una alta abstención del 28% que ha sido la más alta en 50 años pero la participación también alta en Francia a la que han contribuido en gran parte los jóvenes es como lo que yo he leído en Le Figaro por ejemplo en muchos digitales franceses es como el abandono de la política por el cansancio extremo y la falta de respuestas a los franceses en un simple porcentaje así lo reflejan todos los periódicos esa es la lectura de periódicos de medios los más importantes de Francia que están reflejando para qué votar en Francia si nadie va a arreglar nada o volvemos a la derecha de Le Pen que avisa que amenaza con sacudir también el viejo sistema es decir con arramblar con todo lo conocido que tiene sumido en la precariedad y por eso han buscado esa vía Antonio esa es la conclusión de los medios las elecciones de Francia no me parece que sean un modelo en el que nos podamos fijar en España sobre todo las presidenciales ya veremos en las legislativas que ahí ya si van cada partido por su lado y cada uno recibirá porque aquí solo al ser segunda vuelta solo participan dos con lo cual ha habido mucha gente que ha votado al candidato no deseado por no votar al candidato temido es decir votan a Macron pero no por votar a Macron sino porque no quiero que salga Le Pen esa tercera fuerza Antonio es la que le puede dar la victoria a Le Pen y por qué está empezando a Le Pen el partido que está a la izquierda de Le Pen se presentará también pero por qué está llena es que se unan todos los partidos de derecha si aquí se une Vox y el PP van a sacar por la ley van a sacar mayoría absoluta en todas partes si PSOE Podemos los nacionalistas de uno y otro signo y tal se presentan de una manera por separada pero en las legislativas que yo sepa hasta ahora las francesas todavía no hay ningún bloque establecido pero por qué está pescando en manos llenas la que dice de Sultra yo creo que hay una cuestión de esa ideologización sistémica ya no hay bloques ideológicos tan graves y tan fuertes quiero decir y Marín Le Pen lo que ha hecho ha sido abrir el abanico el abanico ideológico de su padre que sí ponía muchísimas restricciones es decir ese partido ha ido a ofrecer una apertura más centralizada con lo cual abarca un porcentaje de población bastante mayor porque eso es así eso está más que estudiado y luego hay sectores como decías antes el trabajador no ideologizado y tal que antes quizá era un votante de izquierdas ahora es un un enfadado con cualquier tipo de gobierno porque el de Macron no es de izquierdas precisamente pero es el sistema es un enfadado contra el sistema no por ser de izquierdas sino por ser menos posibilidades vitales por eso votan al EP de este bloque te dejo este último minuto Carlos para que hables de Francia porque luego vamos a hablar vamos a extrapolarlo aquí porque en Castilla y León ya hay un pacto entre PP y Vox y no quiero yo comparar a Vox con el partido del EP también como dice Antonio son cosas diferentes las que pasan en Francia y en España pero estamos bueno extrapolando y a ver qué pasa y bueno si la tendencia no es en Europa Hungría y Polonia ya son países y otros muchos países del norte de Europa que también están bueno pues está la gente con esas predilecciones y esas tendencias Carlos ¿qué ha pasado en Francia? pues ha pasado lo que la que bonito me enamoré de París y de con quien iba a París lo que me llama mucha atención es el miedo o sea ¿qué ha pasado en Francia? ha pasado lo que los ciudadanos han querido que pase lo que los franceses han votado que me parece tan democrático votar a un bloque ideológico de derechas o de medidas capitalistas como hacer lo contrario con un bloque de izquierdas o más de corte progresista como ellos lo llaman no veo dónde está el miedo no entiendo los titulares de la prensa internacional estos días de lo que pase en Francia será un aviso para Europa el temor del nazismo vuelve a caer sobre Europa oigan pues mire es un partido al que la Junta Electoral Central de Francia ha legitimado ha permitido presentarse a las elecciones como pasa aquí con Vox y no veo cuál es el problema sobre todo cuando tenemos antecedentes en otros países en los que nadie se ha comido a ninguna caperucita por gobernar como Hungría como Polonia en Italia dos de los partidos que forman el bloque de coalición son de derechas o ellos alguien los llama de ultraderechas no entendería que pasase nada en Castilla y León gobierna el Partido Popular con Vox y la primera medida que han tomado ha sido hacer un bloque de medidas de ayuda de 400 millones de euros para las familias castellano-ilonesas más desfavorecidas no entiendo el miedo no creo que sea un telón de terror el que vaya a caer sobre Europa pues enseguida viajamos a Castilla y León y por cierto además también ha sido un partido muy votado entre las mujeres en Francia que eran las más reacias a apoyar a Marine Le Pen si hace 5 años la votaron el 32% de las mujeres pues ahora en Francia ha llegado al 41% es la tentación en la que han caído más de 4 de cada 10 franceses el partido de esta señora de Marine Le Pen bueno ya hay un partido que gobierna en una comunidad en España como Vox que ha hecho un pacto con el Partido Popular eso podría ocurrir en otras autonomías en otras comunidades autónomas se puede producir el efecto Feijón ¿cómo va? y el PSOE ¿cómo aguantará? enseguida aquí en El Braserillo pues ya hay un partido que gobierna en una comunidad en este país es Vox en Castilla y León siempre ha habido partidos que han cogobernado y los hay pero quiero decir es la primera vez que Vox gobierna en una comunidad junto con el Partido Popular o el BP junto con Vox en la comunidad castellano y leonesa el adelanto por parte de Mañueco dio como fruto no la mayoría que se buscaba sino un pacto de gobierno en junio habrá elecciones ya en Andalucía se anunciaba en este pasado lunes ayer lunes y veremos si será necesario un pacto a la derecha si gana claro Moreno Bonilla y ante estos escenarios Antonio González Jerez es apasionante la campaña electoral que viene te pregunto os pregunto el pacto de gobierno de Castilla y León se reeditará en otras regiones bueno tiene bastante pinta de que pueda ser así la más inminente el 17 de junio va a ser en Andalucía las encuestas que es digamos el referente que tenemos indican que es muy complicado que Moreno Bonilla consiga una mayoría aspira de momento a que sus votos sean más que los que sumen la izquierda eso para empezar pero luego ya no de la mayor absoluta es otro cantar y lógicamente lo que se ha producido en Castilla y León va a ser también otro referente vamos a estar con el ojo puesto a ver qué pasa allí a mí la verdad que para mí ha sido algo que esperaba y que yo quería quería manifestar cuando hablamos de un partido político como es realmente como es es decir como gobierna efectivamente porque desde la oposición el desgaste que tiene ser mucho menos por siempre poniéndote que es tu misión pero ahora ya sabemos lo que van a ser capaces de hacerlo en Castilla-La Mancha tuvimos un caso con el anterior gobierno podemos dentro de qué pasó fagocitarle pues eso entonces a mí me parece muy bien me parece hasta muy positivo que esté en el gobierno para que sepamos si son capaces de gestionar no solamente de hablar has hablado de encuestas están ascendiendo la mayoría de las encuestas al nuevo partido popular de Feijóo a posibles éxitos electorales Vox y su también ascenso porque dicen las encuestas que también pueden tener más votos en próximos comicios y la suma de los dos también hablan se aventuran las encuestas a ello la suma de los dos como ha ocurrido en Castilla y León podría ocurrir podrían dar esas que ha dicho antes Antonio Villán mayorías absolutas a la frase si vamos a la frase ahora es lo que de todo apunta a las encuestas apuntan a eso lo metemos en Castilla y La Mancha tú qué opinas de lo de Castilla y León tengo tengo el dato y los datos de las encuestas que nunca nos creemos pero la mayoría absoluta en Castilla y León son 55 diputados de esos 55 diputados ahora mismo perdón en Castilla y León en Andalucía disculparme en Andalucía son 109 por lo tanto la mayoría absoluta son 55 y de 55 al PP le dan 47 de baja 47 una horquilla de 47 49 y subiendo y subiendo y a Vox le dan una horquilla de entre 12 y 16 por lo tanto quiero decir que evidentemente la suma incluso yendo al dato bajo superan 60 65 diputados por lo tanto es evidente que salvo que ocurra una catástrofe el partido que va a gobernar en Andalucía en las próximas elecciones es el bloque PP Vox salvo y no creo que vaya a darse la circunstancia salvo y no creo que vaya a darse la circunstancia de que esté aún tris de que la suma PP ojo eh ciudadanos porque al PP le falta muy poquito muy poquito para tener mayoría absoluta entonces a ciudadanos le dan entre 3 y 5 y a poquito que suba el partido popular si ciudadanos es capaz de mantener ese 3-5 podría dar la suma para lograr los 55 diputados pero Jesús no creo que acepten puesto que hay que estar como dicen en el pueblo a las duras y a las malduras a las maduras entonces si tú en Andalucía no dejas a Vox que entre en el gobierno pues posiblemente cuando te hagan falta dentro de un año para que en un fijo llegue a la Moncloa pues entonces a lo mejor la circunstancia cambia donde de la suma van a pagar desde la izquierda se achaca el adelanto electoral de Andalucía al igual que el de Castellón a un fracaso de gobierno por parte de Moreno Bonilla porque dicen que no que no ha funcionado tampoco ese bloque entre ciudadanos y cuando Moreno Bonilla ha dicho que que es para cuestión de presupuestos que esa comunidad necesita presupuestos y por eso lo has adelantado a ver Bermejo que tú has trabajado en Castellón en la comunicación política también incluso lo extrapolamos ya a Castilla-La Mancha y trayendo esa hipótesis a nuestro terreno a ver qué opinan ellos también ¿no? ¿tú ves factible posible aunque delante tengan a un líder sólido como Emiliano García Paje que en Castilla-La Mancha podría ocurrir también? precisamente porque enfrente tienen un líder sólido y muy consolidado muy arraigado al territorio de Castilla-La Mancha como es Emiliano García Paje la única posibilidad que tiene Francisco Núñez de llegar al salón de Fuensalida al sillón de Fuensalida es hacer un gobierno de coalición con el partido Vox pero no van a ser los únicos yo creo que el precedente de Castilla y León entre Manueco y Gallardo va a dar la posibilidad la oportunidad de demostrar verdaderamente lo que son y si ese pacto tiene frutos interesantes y son positivos para la ciudadanía no encuentro ningún impedimento que limite su extrapolación o exportarlo a otros territorios creo que como decía antes Carlos en Andalucía el próximo 19 de junio tenemos la próxima cita electoral regional en este caso pero que va a tener todos los puntos de vista del país en ese posible gobierno creo que indudablemente si tú adentras unas elecciones porque Ciudadanos no te permite aprobar presupuestos no tendría ningún sentido que el gobierno que saliese de esas urnas volviese a ser un bloque de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos aquí en las encuestas como decía Carlos da entre 3 y 5 diputados por lo tanto el curso natural tiene que ser un gobierno además en el que Macarena Olona está fuerte como un cohete sobre todo en el territorio andaluz un partido al que se han censurado mucho ciertos tintes misógenos y creo que lo mejor que tiene Vox son sus mujeres por lo tanto es la oportunidad de además poner en el gobierno a una de las mujeres de Vox y después de eso puede llegar el caso de Castilla-La Mancha si es que aquí también tenemos elecciones anticipadas que no creo y a nivel nacional pues Núñez Fijo tiene la posibilidad de ser el primer candidato del Partido Popular que llegue en su primer mandato al sillón de Moncloa y no lo podrá hacer sin tener un vicepresidente de Vox claro yo pregunto es extrapolable pero es que vuelvo a repetir Antonio Yanni tú lo conoces muy bien aquí hay un líder del Partido Socialista un partido que ha gobernado muchos años y un líder como Paje que conoce perfectamente esta región que la que la está afianzando en sectores empresariales y de inversión exterior externa que puede ser una potencia en el futuro sostenible y que está trayendo también como digo buenas expectativas económicas a la región y con ese viento a favor dicen de la derecha el escenario entonces Antonio aquí es diferente Castilla-La Mancha esto sigue siendo una isla yo creo que no es extrapolable a Castilla-La Mancha por varias razones la primera porque en el PP no es que tengan un líder sólido es que tienen un líder líquido o gaseoso porque cada vez que habla a mi modo de ver no creo que tenga un discurso elaborado no creo que llegue a la gente frente al no llegar a la gente del líder del Partido Popular y lo están centrando casi todo en él el líder del Partido Socialista es todo lo contrario es uno que da igual la política que hiciera da igual que vengan 100 empresas o 5000 que él lo que sí tiene es un discurso de acercamiento al votante aquí se trata de ganar elecciones no de que se desarrolle la economía en una contienda electoral luego hay que gobernar y luego queréis hablamos del gobierno pero hablamos de expectativa de gobierno yo creo que en Castilla la Mancha no es extrapolable ni porque vos tenga fuerza aquí ni porque el Partido Popular vaya a subir suficientemente y porque el liderazgo por la izquierda solo es uno mientras que en Andalucía hay mucho partido de izquierda y la izquierda en Castilla la Mancha una vez que se deshizo Podemos tras el gobierno anterior pues ha quedado capitis disminuida y los ciudadanos pues creo que votan más Zapaje que votarían pero hay dos efectos el efecto Feijó y el efecto Sánchez una cuestión que para mí es fundamental que es que en la izquierda solamente hay uno estamos hablando de bloques generalmente se dais cuenta en otras comunidades autónomas bloque de la izquierda de la derecha la izquierda podemos pero es que en Castilla la Mancha efectivamente la ventaja que tiene Emiliano García Pagé es que no tiene alguien que le absorba demasiados votos y para eso es una ventaja incuestionable también también te digo Antonio que a veces cuando la ola viene como viene tal es decir que en política no es descartable en nadie nada en absoluto y yo creo yo creo que es una hipótesis pero lo mismo que lo de Andalucía yo estoy acuerdo contigo que Espadas por ejemplo no es Susana Díaz que Espadas es un candidato muy potente del PSOE Andaluz pero tiene a la izquierda más partidos que le barro pero efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que Castilla y La Mancha Emiliano García Pagé tiene esa ventaja que no es nada desdeñable y el Partido Popular en todo caso lo que tiene que hacer es admitir con naturalidad que tiene un socio inevitable aunque le llamen le tilde la ultraderecha y si recubra su discurso y sería capaz de aprovechar de esa aceptación con naturalidad pero señores es que es que el Partido Popular tiene un problema que ahora mismo que es que se ha reflejado bueno tiene un problema en Castilla y La Mancha que no tiene los candidatos a unas horas podemos decir ya el tiempo vuela el tiempo el tic tac que está aquí el tiempo vuela y las elecciones y no hay candidatos en las principales ciudades de Castilla y La Mancha ni en Toledo perdón y en Calabella y en otras muchas ciudades de Castilla y La Mancha hay una pugna y es lo saben todos los medios de comunicación lo sabe gran parte de la opinión pública que luego al final a la gente me lo decía el otro día Antonio de bueno si estas cosas no le interesan a la gente de mi pueblo y de tu pueblo y es verdad me interesa lo que hemos hablado al principio la bolsita de la compra que cuesta mucho y que hay intribuciones políticos y que por ejemplo a los jubilados a los hombres ya mayores pues les cobran 400 euros eso lo de la política pero bueno en los mentideros políticos sí que es verdad que el Partido Popular tiene ese problema no sé si ese mismo problema va a ser extrapolable a no sé si va a haber luego primarias en Toledo porque Chesco Armenta un hombre de Tolón el jueves pues se va a presentar este jueves efectivamente se vota no sé si eso va a unir o de su río esta mañana esta mañana sí Carlos las primarias no sean casadas esto le va a gustar a Antonio a Antonio las primarias son una bomba de relojería en los partidos porque claro hay que decantarse por uno y por otro por uno y por otro y eso es un problema a ver qué pasa pues tú fíjate precisamente lo que pasó en el PP como dice mi tocayo de Casado no viene bien lo que pasó en el PP o lo que va o bueno o la situación de cierta tensión que se ha producido en el PP de Castilla-La Mancha entre Paco Núñez y Carlos Velázquez o sea que te quiero decir que tensión ha habido pues toda la que quieras y más yo dejarme apuntar una cosa sin quitar la razón a mi querida Antonio Illán que no se la quito porque incluso a lo mejor mi pensamiento está bastante similar al suyo en ese sentido pero también creo porque lo hemos vivido ya en Castilla-La Mancha Antonio que cuando la ola viene viene y se lleva por delante todo y eso precisamente es lo que trajo a Cospedal al gobierno de Castilla-La Mancha y ese ha salido gran alcalde de Toledo que por Felipe González y demás la política nacional bueno ha dicho Antonio Illán una frase que quiero que ahora me puntualice se ha dicho no Sánchez y Feijó no se presentan en Castilla-La Mancha Zapatero tampoco se presentaba en no voy a nombrar las ciudades pero todos ustedes las tienen en mente Zapatero no se presentaba en muchas ciudades de España y se llevó por delante a un montón de alcaldes que todos sabemos no es cierto y parecian imbatibles de los efectos Feijó y el efecto Sánchez es el efecto sosiego y tranquilidad las elecciones municipales y autonómicas van a ser antes que las generales si no se adelantan las generales entonces Antonio lo que puede ocurrir es que el efecto Sánchez no llegue pero si Sánchez sigue teniendo carencias importantes como son obvias evidentemente dentro de la ciudadanía que no bueno me dicen que no va a los partidos de fútbol por no se agresiven y lo mejor y lo mejor que ha hecho Antonio Paz y lo sabéis Zapatero no se separarse de Zapatero no se presentó y tampoco se presenta Sánchez por la autoridad pero el efecto Sánchez puede existir bueno la onda expansiva es muy complicado hacer así un análisis riguroso yo por ejemplo si me voy al contrario yo creo que el PP se ha acertado al el perfil buscar una imagen no entro ya en el discurso y en los hechos porque ahí habría mucho los hechos en Galicia viene de buenos hechos cuando hablamos ahora de imposiciones y todo este discurso impositivo que está haciendo no ha hecho nada en Galicia en esa línea de bajar impuestos ni nada nada de nada quiero decir que no entro en discursos ni entro en los hechos de gobierno entro en imagen que es lo que se está votando ahora y además estamos en una situación cada vez más de partidos desideologizados es decir la masa votante de ahora cambia el voto no se acuerda de la guerra civil podrían tener un abuelo o un bisabuelo ya en muchos casos que participó en la contienda pero ya no es esa visceralidad que podía tener yo con 18 años también bueno pero es otra cuestión ahora creo que la sociedad es mucho más acomodaticia y desde ese punto de vista es una sociedad digamos yo creo que no tenemos este tenemos este aparatito que lo sabes tú muy bien que hay unos debates como bien sabes tremendos y eso yo creo que ejercita muchas veces a la gente a la hora de ser el juego de la política ahora es el juego que puedas comprar a partir de los logaritmos ¿no? que te están introduciendo la tendencia sin tú darte cuenta de los algoritmos Bermejo que querías comentar sobre bueno fundamentalmente sobre el futuro próximo de cara a los comisiones hablaba antes Antonio que y tú lo has hecho hincapié en ello de que a las elecciones regionales no se presentan los líderes nacionales no se presenta Feijón no se presenta Sánchez pero también decía el otro Antonio sobre el efecto Sánchez el efecto Sánchez no es solamente una ola que pueda arrasar en los territorios en los que gobierna el PSOE por una mala prensa por una mala imagen nacional sino el efecto Sánchez contra Page es precisamente el de que es el sanchismo contra el PSOE puede ser el propio Sánchez el que decida eliminar dentro de ese juego de killer político que él ejerce como protagonista a quien dentro del nuevo PSOE que él quiere refundar más le chirría o más le pone siempre el acento o el punto sobre las SIE es el caso que vamos a comentar a continuación de la ley de bienestar animal en el que el propio Milano García Páez la ha enmendado a la plana al gobierno de nuestra nación pues es uno de tantos ejemplos en los que el propio Páez al margen de Sánchez que otro líder a mí me cuesta mucho pensar que Sánchez ha liquidado a todo a todo Kisky a mí me cuesta mucho trabajo pensar que ese Sánchez que se ha cargado a todo Kisky deje vivo al único tío que ahora mismo le puede hacer sombra que es Milano García Páez es el tema que si Sánchez se pega el palo que parece que se va a pegar en las nacionales veremos a ver qué es lo que ocurre con García Páez porque efectivamente es uno de los pocos varones sólidos, férreos y fuertes que podrían mendar la plana en el sol o no porque yo he visto un tío que sobreviveba tanto bueno es verdad que lo de Pedro Sánchez le falta ponerse la moina verde o sea lo tengo clarísimo que le falta totalmente es un estratega político es un gran político es un maquiaveo total no niego que sea un estratega político y que sea un genio no le infravaloremos porque Sánchez es un ejemplo de político por el gabinete que tenía y que ya no está que García Páez podría si el PSOE se pega un golpazo fuerte en las nacionales García Páez podría seguir subiendo y su cota no tenerla en castigo un gallego bueno de hecho Páez con experiencia política yo creo que es el feijón del partido popular ejemplo bueno no ha tenido responsabilidades nacionales como tuvo feijó que fue también tuvo responsabilidades antes pero Páez lleva mucho tiempo en la política y conoce todos los entresijos su padre político llegó a ser el presidente del Parlamento del Parlamento yo no creo esa imagen tan tan catastrofista de Sánchez ya no la veo ya lo he dicho yo creo que hay un gobierno que está haciendo muchas cosas bien otras no cosas muy chulis pero bueno son cosas que llegan a la masa ese es el problema que lo que llega solo es enferboriza las mazas vale bueno si tratamos de ganar elecciones es que mi modelo de gobierno ni es este ni es el del PP desde que empezó a desregularizarse todo con la Thatcher y Reagan creo que nos ha llevado a todos los gobiernos de cualquier signo político a esta situación actual ¿no? de donde cuatro élites nos están gobernando y subiéndonos la cesta de la compra y repercutiéndonos a nosotros la inflación que es de lo que hablábamos antes totalmente 100% salvando eso quiero decir porque la masa de gente que vota analizando programas analizando situaciones de gobierno analizando gestión y analizando todo eso es un 10% uy y te has colado en un 9 bueno vale yo soy optimista y digo que es un 10% entonces la inmensa mayoría como cuando decíamos antes en Castilla-La Mancha que Pages se acerca con un discurso a la masa que puede comprarle perfectamente Núñez pero que Núñez no tiene ese discurso para acercarse a la masa no estoy hablando de la gestión si tenemos que hablar de la gestión hablamos pero a la hora de ganar unas elecciones importa viene el traje el traje con el que sales coincidirás conmigo el traje con el que sales en la tele el traje que te lo deben cortar bien y con Iván Redondo perdón yo creo que tuvo Sánchez un gabinete muy bueno en ese sentido sí 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 100% en ese sentido porque hizo lo que tenía que hacer a Macron le han corregido es decir le dicen lo que tiene ahí que y a la Le Pen igual quiero decir porque ha moderado su discurso la Le Pen en Francia no lo ha moderado por ideología ni por convicciones lo ha moderado y lo hace explícito porque de esa manera llega a muchas más personas pero todo ese gímero el gran su gran su gran su gran asesor fíjate como salió y parecía para ser destructible y fíjate como salió que el paso por delante lo llevase Sánchez y no su gabinete quiero decir Sánchez siempre ha utilizado a alguien para centrar el punto de mira de las críticas y de los gastos primero dijo que era Pablo Iglesias el que era antimonárquico y tenía una guerra contra la monarquía a favor de la república y muchas cosas más y al final se quitó a Pablo Iglesias cuando él quiso luego era Iván Redondo el estratega el cerebro el que movía los hilos y al final se lo quitó nos da a pensar que él los utiliza en el momento que quiere los expone públicamente los pone en la palestra y cuando ya no les interesa a los putas porque la cabeza sigue siendo él nuestro gabinete es él bueno paremos un poco en la política tú sabes Antonio que Paje tiene una virtud enorme que es que la gente del PSOE vota Emiliano García Paje pero es que hay mucha gente que vota a Paje y no vota al PSOE y creo que coincidiremos los cinco que estamos en esta mesa que Paje y no estoy borracho es lo que voy a decir lo pienso creo que coincidiremos todos que Paje no tiene una política socialista tiene una política más de derechas que de sociales quiero recordar dos impulsos importantes que se han dado a dos sectores muy estratégicos e importantes aquí en la región uno en la artesanía quiero decirlo estuve en Farcama primavera en Talavera el pasado fin de semana ha sido un éxito coincidiendo con las mondas un éxito de participación y de presencia artesana y Fenavín para muchos la gran feria del vino en este país hay ya muchos importadores extranjeros que van a Fenavín y van a ir a Fenavín a esa feria del vino de Ciudad Real del 10 al 12 de mayo en esa capital Castilla-La Manchega que muestran su interés están mostrando mucho interés por comprar vino de esta región con perfiles innovadores la feria va a ser inaugurada por el Rey Felipe y para Castilla-La Mancha pues yo creo que es muy importante poner el foco y enseñar sobre todo ese gran viñedo al mundo que es el más grande y que se consolida con ferias Antonio como esta próxima tú que estás ahí si, si, si además estamos preparando una asociación gastronómica tan importante unas páginas especiales para Fenavín yo creo que es de esas ferias que realmente merecen la pena porque son es un referente total y absoluto del sector y afortunadamente lo tenemos lo tenemos aquí porque no es solamente el mayor villano del mundo y luego otros se llevan la marca como ha ocurrido con otras comunidades autónomas en ferias en este caso no nos gana no nos gana nadie afortunadamente y yo creo que va a ser un centro de atención importantísima además el rey del que sabemos además ya el patrimonio que tiene por cierto nos parece más de 2 millones de euros yo he oído he oído cosas muy diversas con este paréntesis que hacemos algunos decían sin plan de broma imagínense yo quiero un rey que tenga tanto capital como la reina Isabel de Inglaterra que le parecía el rey lo que bueno ha dicho el gobierno que va a llegar a un acuerdo con Mocla para auditar si ese hombre pues bueno pues el hombre tiene su trabajo que hace todos los días pues por ir a Fenavín y a un montón de sitios hay gente que no comparte ese además aquí el rey será muy bienvenido eso es seguro muy bienvenido en otros sitios en Ciudad Real seguro que vamos se le va a pedir y vitorear una vez me equivoco si digo que Toledo es una de las ciudades que más visita al rey la verdad que sí la última además fue una imagen curiosa que la publicamos en ABC que era el rey llevando el paraguas tapando a Pajaj fue una imagen icónica si hubiera sido al revés imaginado imaginado pero ese detalle oye por rango por rango Paj y bajo el paraguas del rey eso te lo compran para el slogan Pajaj bueno vamos a policía una copita de vino ahora si 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 a Fenavín ya podrías haber dicho que yo voy a ir a Fenavín a hablar de vino cuando pues el día 12 y vas a hablar de vino si voy a hablar del vino en la ilustre fregona que es el libro en el que Cervantes pues da la idea de lo mojón que es como se llamaban a los catadores entonces de lo buen mojón que era te hace ahí un catálogo de vinos en la ilustre fregona pues nada no se pierdan que nos ven ahí en Ciudad Real también Antonio Illan Illan pues hablando en una de esas conferencias magníficas sobre lo tradicional sobre la historia y sobre otra vez el Quijote que fíjate sobre el vino sobre el vino en Cervantes concretamente en la ilustre fregona pues de esa tierra a la que Cervantes nos hizo universales vamos a hablar enseguida en el último bloque porque centrándonos en la región estamos viendo en las últimas horas hablando de Paje que está siendo muy beligerante contra el gobierno con la ley animal enseguida aquí en el Braserillo y centrándonos en la región estamos viendo en las últimas horas ya se lo avanzaba muy beligerante contra el gobierno de España García Paje el presidente Castiela Mancha ayer en la presentación del libro del expresidente José María Barreda fue duro con los socios de gobierno de Sánchez criticando que los mismos que estuvieron escondidos con la pandemia así de claro ahora querían poner cada vez más difícil la apertura de las residencias sociosanitarias dijo que si el Estado quiere poner condiciones más duras para abrir servicios públicos a Castilla y la Mancha que va en cabeza y que lleva años abriendo residencias y concertando pues dice Paje que no le van a dar lecciones y que el gobierno central tiene que pagar lo que les debe en materia de dependencia está siendo como digo duro con el gobierno de Sánchez el presidente de Castilla y la Mancha y también con el proyecto de ley de protección y bienestar animal que pretende llevar a cabo el gobierno del PSOE y Podemos en España gobierno del PSOE y el partido que gobierna Unidas Podemos en España ya que Castilla y la Mancha como autonomía ha presentado alegaciones al gobierno central al considerar este proyecto de ley urbanita lo digo textualmente urbanita y sin lógica el ejecutivo central pues ha recibido un informe de la junta de Castilla y la Mancha en el que se manifiesta el profundo desacuerdo con el texto que según el gobierno de Paje invade competencias de las comunidades autónomas y enmienda de esta manera de plano el proyecto de ley de protección y bienestar animal una legislación dice García Paje que está hecha desde una mentalidad urbanita que no tiene lógica y bueno que no desea el presidente de Castilla y la Mancha que la ley de bienestar animal Carlos Muñoz se convierta en una ley de malestar de las personas ha dicho yo es que aquí coincido 100% con García Paje porque nos encontramos situaciones que me parece que son absolutamente ridículas y efectivamente hechas desde un despacho en Madrid que sin tener ni la más mínima idea de lo que es tener un animal o de lo que es el mundo rural o sea yo que sí o sí por poner algunos ejemplos yo veo correcto que se multe a quien maltrata un animal yo veo correcto esas cosas yo creo que todos estamos de acuerdo pero que sí o sí yo tenga que esterilizar sí o sí a mi perro o a mi gato pues hombre déjame que decida yo si quiero esterilizar a mi perro o a mi gato que sí o sí se termine con todo tipo de espectáculos en los que participen animales siempre y cuando consideren que sean abusivos pues que es lo que creo que es creo que es la antesala de empezar a proponer la eliminación de las corridas de toros o sea es lo que creo porque vamos dando pasitos vamos consiguiendo espacio y es eso o que si yo dejo a mi mascota 24 horas seguidas en mi casa yo le puedo tener un patio bueno pues si yo dejo a mi mascota 24 horas seguidas puedo tener una penalización que en el peor de los casos ojo eh esto lo dice que en el peor de los casos podría suponer que me quitaran la custodia de mi hijo ojo eh eso lo dice la ley o sea si tú tienes un maltrato animal y dentro de ese maltrato incluye tener 24 horas solo a tu mascota eso no es un maltrato animal pero que va a ser un maltrato animal que esté un animal solo 24 horas si tú te vas un fin de semana los perros de caza que luego lo hablaremos compararlos con mascotas no tienes razón en todo lo que estás diciendo lo veo totalmente absurdo es que ahora mismo y aparte como antes decía Antonio que no pueden aparecer en publicidad los animales o sea los 100 un dalmatas es un delito ahora ojo eh que no se puede pero no no los animales o la si o rinpintín o Pancho en el anuncio de la once y el león de la metro no 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 eso no se puede el león de la metro es digital ya le quitaron había uno que es que leí la noticia y es digital eso es un o sea yo no sé porque si bueno vamos a ver Antonio Guillán decía es que la gente ahora va a votar porque no está ideologizada pero lo que está diciendo es que algunos políticos en España siguen muy ideologizados y hacen que las leyes también estén ideologizadas porque también se gobierna señores de unidas podemos para gente de izquierdas y la gente de izquierda no está de acuerdo con ustedes porque la gente de izquierda tiene animales y la gente de izquierda va a los toros o de unidas podemos y la gente de unidas podemos también van a ser a la semana santa es decir es que ideologizar que los toros eso lo dijo un escritor que se llamaba Ernest Hemingway y García Lorca también lo dijo vamos a escuchar a Paje que tiene muchas ganas de hablar Paje dijo pues eso que esta ley no tiene ni pie ni cabeza que es urbanita y que están a espaldas del medio rural lo dijo el otro día en Ciudad Real escuchen y hoy mismo el gobierno de Castilla-La Mancha acaba de hacer un escrito de alegaciones que enmienda en plano de plano esta legislación considerando que evidentemente o en la vida actual en el cariño a los animales no debe imperar la ley de la selva pero tampoco la ley del cemento porque es que hay gente que hace las legislaciones sobre el campo desde una mentalidad urbanita uranita casi diría que no tiene lógica o para los cazadores por ejemplo Antonio González Jerez por ejemplo en esta región hay una ley que defiende la caza y a los cazadores en el gobierno central se ha hecho campaña por ejemplo contra la caza contra la ganadería la ganadería aquí se exporta carne y se puso en entredicho por parte del gobierno de Sánchez donde está Garzón se dice que que bueno que esta ley resuma que quieren llevar a cabo mucha desconfianza pero es que fue precisamente este gobierno que gobierna o el ministro Garzón pero que está en el gobierno el que nos puso en entredicho también la ganadería los animales en política tienes que saber desde luego el terreno que pisa siempre y sobre todo saber lo que dices y lo que haces y cuando hace las cosas con una ignorancia total una ignorancia supina pues dices estupideces en muchas ocasiones hay que conocer el terreno nunca mejor dicho el terreno que estamos viendo en esas imágenes pero si no lo conoces pues lógicamente vas a decir cosas como también están diciendo ahora en el tema de la guerra que queremos la paz chupipandi pero que sí muy bien pero hay que ir al terreno y conocerlo y lógicamente si desconoces lo que es el mundo rural que aquí en Castilla y La Mancha lo conocemos muy bien pues al final pues tiene reacciones y me parece desde el punto de vista político lógicamente muy interesante muy de primera que Milano García Page salga así me parece que es lógico si, si claro efectivamente pero tiempo habrá de más bueno es una cuestión también de detalles yo desconozco la ley pero he visto que los profesionales de la veterinaria se han puesto en contra del asunto es decir porque es una ley que ya digo que desconozco he leído los principios fundamentales de la ley y me parecen bien quiero decir claro es que eso lo aguanta todo efectivamente garantice el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio si eso lo hacemos es lógico si eso lo llevamos haciendo mucho tiempo eso de ver colgar a los calgos después de los periodos de caza eso se persigue se sigue persiguiendo parece mal parece bien y no hay nadie que se haga con cazada que se hace un tú que eres de talavera salió en talavera un sinvergüenza como tú dices que haciendo gol matando gatos no se acordáis de los gatos de talavera pues está bien que haya una ley para claro bueno quiero decir no me conozco los detalles como ha dicho Carlos quiero decir que los principios generales de una ley en este sentido están bien otra cosa es que haya ya cuestiones técnicas cuando los veterinarios han dicho que ahí hay cuestiones que no vienen a cuento pues su razón no tendrán porque ellos saben de qué va a este bueno es que no lo saben en las tiendas de animales o sea las tiendas de animales ya no van a poder vender animales o sea yo a mi perro y la quiero con locura ya lo decir con la fiera no las quitaron no no eso por supuesto y la compré en una tienda de animales hoy día no podría escribir aquello que dice don latino de hispalis que cuando está presentado dice aquí don latino mi perro sí 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 a ver está claro que no sé si tenéis mascota no sé si tenéis mascota pero hay una parte del texto de este proyecto de ley que plantea la definición de mascotas para algunos animales y quieren incluir a razas de la caza hay razas que se usan en el sector de la caza y los perros de caza pues se utilizan para lo que son y no son mascotas y claro por lo tanto no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal tienen que tener una regulación pero no la que quieren llevar a cabo y otro punto referente también son los centros de control para los animales que están sueltos que si ustedes quieren no consumiríamos ni la carne porque es que al final el mejor sitio es irse a la perrea municipal que hay gente que abandona a los perros y ahí pueden ustedes no hace falta comprar le puede hacer pero claro si yo no digo fijar otro punto de recogida animal no vaya a ser que te llame perdón pero si yo quiero comprar a un perro en una tienda de animales o quiero comprar ser un particular porque no lo puede hacer un perro que con prensa la goza porque era una criadora de una raza muy específica que solo esa mujer trabajaba en eso evidentemente ha desaparecido pero tú luego vas a coger le vas a pasar por el veterinario le vas a poner tu chip le vas a poner tus vacunas todo es legal he visto las alegaciones de la junta y el centro de control de animales que están sueltos bueno pues esos centros de control de animales que están sueltos esta ley no plantea no plantea nada en cuanto a la financiación de la prestación de estos servicios y entonces lo que dicen las comunidades entre ellas Castilla y La Mancha como Castilla y La Mancha es que si el gobierno de España quiere imponer esas obligaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos pues tiene que poner financiación quien hace la ley que la pague o sea fijaros que y ese punto claro muy en la línea de lo que decía antes Mito Cayo los gobiernos están obligados a legislar para hacer la vida más fácil al ciudadano no para entorpecérsela y levantarse un día y decir la señora de unidas pudimos digo podemos voy a ver qué traba le pongo ahora al ciudadano para que le sea más complicado su día a día hablabas de las corridas de toros y Jesús ha puntualizado muy bien y dice se olvidan esta gente de que también hay votantes suyos que tienen mascotas que van a las corridas de toros permíteme que simplemente profundice un poquito en este tema que a mí me sensibiliza un poquito más las corridas de toros son profundamente de izquierdas la conservadora generación del 98 era en Titaurina la progresista generación del 27 con Lorca y Alberti era Taurino era Taurina Taurófila con Lorca se asesinan a dos banderilleros o sea este concepto que tenemos ahora o que esta gente de Podemos quiere decir que es que los toros son una fiesta de señoritos con sombrero cordobero es que no tienen ni idea de lo que están hablando y cada vez que legislan en torno a esto pues denotan una profunda ignorancia sobre el mundo en el que les rodea y esa ignorancia urbanita estos ecologistas que no han salido del despacho es la que promueve leyes tan ilógicas con los conocimientos del terreno el desconocimiento del terreno como lo que está diciendo ahora Carlos bueno los toros que tú sabes también y revisa siempre la historia cuando te vas a ir yo me anuncié en un cartel de toros de banderilleros y no pude historiar porque llevaba bigote o perilla no no y salí hice el paseillo yo también y el primer toro que iba ya el maestro allí le dio tal y no estuvo bien con la capa pero que fue en un pueblo en madridejos y le dije ya me tocaba a mí las banderas y digo oye sal tú Julián a ver si te ganas al público con las banderas pero que yo no salí del burladero pero Antonio eso ha prescrito eso ha prescrito el decado del gobierno el decado gubernativo podría si no tiene los papeles porque conozco casos de personas que han tenido el gusto de hacer un paseillo y que no tienen los papeles de toro por cierto en aquella época no había papeles tengo una información que la voy a dar como medio de comunicación de Toledo muy interesante para la gente de Toledo que tiene que ver con la corrida del corpus quédense con estos nombres y con el arte y con el cartel máximo ahora mismo que es Morante de la Puebla Alejandro Talavante y Tomás Rufo de Pepino de Pepino Pepino es su pueblo Talavera es su ciudad y que bueno ahí lo dejo y me llega no puedo decir primicia ni exclusiva porque me llegan esos nombres que se contemplan para yo creo que un gran que se va a repetir en Madrid Sevilla también y de esto de lo que decíamos antes de la ley esta siempre decimos que Europa Europa tal lo ponemos como la ley europea sobre lo animal yo creo que esta ley que han hecho en España no está no recoge el marco de la ley europea sobre este tratamiento de los animales creo que aquí nos hemos pasado creo que tres las cabras que van por nuestro pueblo por los navalucillos todavía por las calles no pueden cagar por la calle no van a poder echar y bueno y el maltrato que han sufrido la ganadería española hablamos antes de las cabras hay que no podríamos comer carne prácticamente de los animales yo creo que todo radica cuando le queremos atribuir a los animales características que no son propias del género animal aunque nosotros también seamos animales como humanos pero bueno tenemos el raciocinio que nos diferencia del resto de la ley es un animal como carne pues unos restos cuando nosotros comemos en casa y sobra algo de comida y se ha hecho a mi animal que come no lo puedo hacer hay algunos que comer amor ibérico y que con el sur por favor o sea que no venga decir mi gobierno lo que yo tengo que dar de comer a mi yo tengo mi perro que como mi perro que como que como mi perro que como es un problema y van a tener un problema porque hay más mascotas que niños en españa hay más perros que niños y hay muchas sabéis que hay una tendencia ahora de no tener hijos vale si lo suple de las imágenes animando carlos y te digo y claro hay más gente que a los animales e ir en contra de la sociedad antonio villan antonio nos alejeron carlos muñoz carlos bermejo ir en contra de los deseos de la sociedad pero si electoralmente no es positivo es el bebé mi perro es mi bebé si, si, si de luego que todos tenemos animales y nos maltratamos pero mi hijo es sagrado y mi perro le llaman mi bebé y es mi bebé hablabais antes de lo de dar a los animales a los perros carne por ejemplo que está prohibido por la ley yo tengo como guía de mi vida y no robo nada de tiempo a mi padre que es el que me ha enseñado lo poco que yo soy es de lo mucho que él me ha enseñado y yo no he aprendido tanto es que mi padre cuando yo recuerdo que estaba teníamos un restaurante mi padre de su chuletón dejaba de comerlo él y un poco porque se lo guardaba para sus perras y yo vi a mi padre llorar dos veces cuando murió su madre y cuando murió mi perra yo creo que van a recapacitar y que el medio rural porque al final el fondo de esto Antonio es que yo creo que han pisado mucho cemento como ha dicho Paz pero han pisado pocas cagarrutas ¿verdad? y se han pisado poco ese medio rural que desde aquí defendemos tanto porque estamos en una televisión de cercanía en la que tenemos que seguir apostando por lo rural y sobre todo por el medio ambiente natural que tenemos y sobre todo Castiela Banchard que nos contempla porque vuelve a decir la frase de siempre cada norma que proponen para la sociedad es que levantan pollas es que no es que no es normal creo que mete mucho la pata si se levanta la secundaria no lo que indica claro de hecho la noticia base de este bloque ha sido que Castiela Banchard enmienda a la plana al gobierno central porque no está de acuerdo con la mayoría de los puntos de esta ley de bienestar animal que como ha dicho Paje es el bienestar de las personas que se están entredicho también Bermesco muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Jesús Muñoz muchísimas gracias un abrazo enorme Eillán y Aupadleti gracias y bueno un placer y bueno gracias por venir repetirás por supuesto ha dado la talla ¿no? si por supuesto ha confirmado la alternativa mejor que en Madrid dejo allí quedaste como que a gancho Antonio si si como como se dice en tu pueblo como el Colorado en Talavera ha sido peor que el Colorado hay muchos refranes del refranero español que todos tienen mucha vinculación con el mundo taurino con el mundo taurino bueno señores agradecer a todo el equipo técnico más grandioso equipo técnico de Teletoledo del grupo cadena media que hace posible este programa que nunca lo digo y están ahí siempre detrás hay mucha gente ahí detrás y hasta aquí este repaso a los asuntos que son noticia que son actualidad y que volveremos a analizar la semana que viene en siete días hasta entonces por favor cuídense mucho porque el COVID todavía está ahí hay contagios hemos vuelto a la normalidad pero no del todo y sobre todo lo que tenemos que hacer es cuidarnos mucho aunque la mascarilla no esté presente la mascarilla al bolsillito y cuando haya aglomeraciones y apretura pues a ponérsela señores muchas gracias por su presencia y también por dedicarnos su tiempo e intenten ser felices Música Música Gracias por ver el video.